El Instituto Nacional Electoral, INE, alista multas que suman más de 415 millones de pesos a los partidos políticos y coaliciones por irregularidades detectadas en sus informes de ingresos y gastos de campaña federal. El pasado martes por la noche la unidad de fiscalización del INE entregó a los consejeros y los partidos los dictámenes de más de 17.000 informes de campaña correspondientes a las elecciones federales y 30 elecciones locales. A través de un disco duro portátil para cada consejero y cada partido, se entregaron 150 gigas de información que elaboró la unidad técnica de fiscalización. Tan solo de sanciones para las tres elecciones federales, el partido más multado podría ser el PRI con 156.7 millones de pesos, seguido por el Partido Verde con 58 millones y en tercer lugar Morena con 41.8 millones de pesos. Detecta INE 10.000 observaciones en fiscalización de candidatos. El Instituto Nacional Electoral, INE, inició ayer 31 de julio el análisis de los proyectos de fiscalización de 17.699 candidatos que compitieron en los comicios del pasado 1 de julio a nivel nacional y local y detectó al menos 10.000 observaciones que podrían derivar en multas o amonestaciones públicas. Sin embargo, los resultados de la elección presidencial no están en riesgo. Hay más de 10.000 observaciones, es decir, 10.000 asuntos que no fueron resueltos en el periodo de audiencia y tenemos que ver cómo impacta en cada una de las candidaturas y para desahogar ese trabajo, nuestros equipos llevan en algunos casos más de 48 horas sin dormir, dijo el presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, Ciro Murayama. El consejero confirmó que la fiscalización de ingresos y gastos de los presidenciables no impacta en el resultado de la contienda. Lo que hemos encontrado es que los cuatro candidatos a la presidencia están muy lejos del tope de gastos. Además, la elección se resolvió en las urnas con mucha claridad y como lo hemos dicho desde el 1 de julio, el próximo presidente de México es Andrés Manuel López Obrador. De eso no queda ninguna duda, enfatizó Murayama. Los integrantes de la Comisión de Fiscalización decretaron un receso para reanudar la sesión a las 19 horas, pues aún faltan proyectos para concretar. Se espera una sesión larga, debido al número de proyectos en puerta. Más noticias en MSN a las noticias que te perdiste hoy.